Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre el tag de Youtube, así que vamos a empezar La primera pregunta es, ¿a quién seguiste por primera vez? ¿con quién te suscribiste? Realmente no lo recuerdo, pero si tengo que pensar en una persona en la que yo me haya suscrito, creo que sería Justin Bieber Creo que fue el primero, así que nos quedamos con Justin Bieber La segunda pregunta es, ¿si he cancelado mi suscripción en algún canal? Y realmente, yo creo que sí, vamos a ver, creo que todos lo hacemos, lo hemos hecho ¿Cuál? No lo recuerdo, si la he cancelado es por algo, así que sí, he cancelado mi suscripción de algún canal seguramente Pregunta número 3, ¿te has quedado sin ideas para grabar? Y sí, vamos a ver, obviamente yo siempre que veo algún vídeo que me gusta, que me atrae de otro Youtuber O me viene alguna idea a la mente, lo apunto todo para que tenerlo todo, si en algún momento me quedo sin ideas O para tenerlo ahí, para grabarlo, ¿no? Obviamente, como digo, he tenido muchas veces bloqueos porque los tengo yo, los tiene todo el mundo Entonces, sí, efectivamente, he tenido bloqueos de imaginación como todo el mundo Yo creo que no hay nadie que le fluya esto así a la... Venga, no, yo creo que hay momentos en la vida que estás más bloqueado que otros Y sí, hay veces que no he sabido qué grabar, pero siempre he salido adelante, la verdad Número 4, ¿te importa el número de suscriptores? La verdad, no Sí que es verdad que es importante en cuanto a... para que te vea más gente, te hagas más conocida Pero no es una cosa que realmente me preocupa No estoy pendiente de ello Porque yo principalmente subo vídeos porque me gusta Me gusta grabarlos, me gusta editarlos Entonces, si no me gustara, ¿para qué estaría haciendo esto? Terminaría amargada, ¿no? No tiene mucho sentido Entonces, no No me importa ¿Has hecho amistad con otra Youtuber? La verdad es que no he conocido así gente como tal que se dedique a esto Sí que es verdad que mi amigo Adrián Alba Ha subido vídeos en Youtube Sube ahora algún vídeo cantando y demás Pero Youtuber como tal no es Así que la respuesta... Bueno, tengo otra amiga, Mary Que también sube algún vídeo en Youtube Pero conocer así nuevo como tal... No, no, no he tenido esa suerte Porque admiro a mucha gente Pero no, no he tenido esa suerte La número 6 ¿Te cae alguien mal en Youtube? A ver, no creo Creo que no hay nadie en especial que pueda decir Esta persona me cae mal Pero sí que es verdad Pues que hay gente que a lo mejor te irrita la voz O su manera de hablar Su manera de expresarse O en general Pero no hay nadie que yo diga No, no puedo ver ningún vídeo de esta persona La verdad es que me gustan bastante Y por los que no me gustan Simplemente no lo sigo Y ya está Pero no hay nadie que me caiga mal como tal No, no ¿Cuál es el peor comentario que me hayan dejado? La verdad que en Youtube No he tenido ningún comentario malo Sí que es verdad que en otras redes sociales Por ejemplo Instagram Sí que he tenido comentarios feos Que he borrado, bloqueado a esa persona automáticamente Pero en Youtube no he tenido ningún comentario feo Al revés Los que he tenido han sido buenos Así que no he tenido ninguno feo Y si en algún momento lo tuviera Ya os digo que borrar, bloquear Y olvidarme de esa persona y de ese comentario Porque no es bueno darle vueltecitas a la cabeza La siguiente pregunta ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos en Youtube? Todo el mundo es capaz de hacerlo Ahora, que todo el mundo valga No Creo que hay que tener cierta labia Cierta carisma Con ello no estoy diciendo que yo la tenga Simplemente hay que tenerla No hay que callarse Hay que darle rollo, rollo, rollo Y si tú te sientas delante de la cámara Y te quedas plantado sin hacer nada Ahí va mal la cosa Te puede dar corte Porque a mí yo recuerdo que al principio De empezar a grabar Me sentaba y me quedaba mirando No sabía qué decir No sabía cómo empezar Cómo hablar Y también me daba un poco de vergüenza Que me escucharan Mis padres o mi hermana Detrás de la puerta No sé, me daba Y realmente sabía que no me iban a estar escuchando Pero no sé Pasar por la puerta y escuchar algo No sé, me daba como corte Pero es una cosa que hay que ir evolucionando Y se te va yendo la vergüenza Pero una vez que sí que es verdad Que me soltaba Ya no me callaba Y entonces creo que hay que tener Esa cierta labia Ese cierta carisma Y si no lo tienes Por ahí no vayas Porque realmente No, no vales para esto A lo mejor vales para Instagram Pero no para YouTube A lo mejor vales para otro tipo de red social Pero no vales para YouTube No sé En fin Y también creo que hay que tener cierta destreza A la hora de editar los vídeos Con esto vuelvo a decir No estoy diciendo que yo sea la mejor editora del mundo Al revés Me queda muchísimo para aprender Tanto para grabar Como para editar Pero De verdad que hay que tener cierta gracia Cierta chispa Y también es una cosa que hay que ir aprendiendo Poco a poco Conforme vas haciendo vídeos Conforme vas editando Pero lo mismo Si tú te sientas frente al ordenador Y no sabes por dónde meter mano Eso no es lo tuyo Y la última pregunta ¿Cómo, dónde y cuándo grabo? ¿Cómo es una cámara Canon? Realmente creo que es la EO700D Luces Realmente no tengo luces Tengo una ventana bien grande La luz de arriba Que le pedí a mi padre que me pusiera Luces blancas Para que no diera sensación de amarillo Y luego tengo una lámpara Como una especie de lámpara Que da también luz blanca Y eso también me da un poco más De luminosidad en la cara Y el micrófono que le acabo de incorporar No es de ninguna marca en especial Es más voy a mirarlo Pero No No tiene ninguna marca en especial escrita No sé de qué marca será Lo compré Y no sé de qué marca es Y Grabo en mi habitación Esta es mi habitación Para que pongáis en situación Se entra por este lado Y la ventana está en este Pero Al estar un poco Posicionada Vosotros no lo notáis Pues estoy un poco como Posicionada así De lado Entonces Me da un poco más de luz en la cara Y la cámara Está enfrente Realmente No hay tanta separación De donde estáis vosotros A donde estoy yo Y bueno Esta es una pared Que se hizo especialmente pensada Para fondo de Youtube Obviamente No he cambiado el fondo No he cambiado de sitio Desde que empecé a grabar He cambiado el fondo Porque antes Para que os situéis Yo ahora tengo la cama En este lado así Antes la tenía aquí así Hemos hecho Yo decidí Porque quería Porque me gustaba Poner la cama en esta zona Debajo de la ventana Y quería aquí algo Que me gustara Entonces Y puse esta estantería blanca Y bueno Hay algunos adornos especiales Que me gustan a mí Y detrás tengo el escritorio Está pensado para Youtube Sí Pero a la vez también Porque me gusta Y bueno Como podéis ver Y bueno Enfrente Hay más estanterías Más cosas Muebles Mesita de noche Vosotros estáis sobre la mesita de noche En este instante Y bueno Eso es Como Donde Y cuando Principalmente Suelo grabar por la mañana Porque por luz solar Y demás Es cuando más me gusta Pero también hay alguna vez Que he grabado Porque no he podido Por la noche Entonces me he puesto Un poco más de luz Y he encendido la luz de arriba Y sobre todo Los megahalls Muchos megahalls Están grabados Con luz nocturna Es decir Con luz normal Artificial Quiero decir Y muchas veces también En la habitación de mi hermana Porque la habitación de mi hermana Es más grande Entonces tenemos más espacio Pero por lo general Grabo por la mañana O como mucho Después de comer Sobre las Tres y media Cuatro Que aún hay bastante luz solar Y entonces Me alumbra bastante bien Y bueno Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Que nunca sé por qué lado sale Creo que sale por este lado Y No Por este lado Nos vemos la semana que viene Recordad que hay vídeos nuevos aquí Todos los viernes Y que en Guapa podéis encontrar Mi historia también Todos los viernes Bye ¡Gracias!